¿A quién le gusta el Shammu? ¿A quién le gustan los retos de 21 días? Si te gusta todo esto, pásate de una vez al Shammutuber 2023. Para más información, puedes visitar la página en Facebook de la familia Teron de Azúcar o el grupo también de la familia Teron de Azúcar, porque este año hay que festejar en Gran del Shammutuber 2023. ¡Woo! ¡Viva el Shaka por Mu! Buenos días, tardes o noches. ¿Qué hora es? ¿Quién me ha robado el reloj? Acá a Matar un Azúcar con un nuevo video. ¡Hola! ¿Cómo están? Me alegro. Espero que estén sumamente bien, que estén felices, no sé, que estén haciendo sus cosas favoritas. Y bueno, pues aquí estamos con el capítulo número 5 de Mi Único Deseo, que espero les guste. A pesar de que sé que les está sacando algunas lágrimas y posiblemente por eso están como diciendo ¡Ah! ¿Qué puedo decir? ¡Estoy llorando! Miren, yo también después de grabar termino así, así que no hay ningún problema Terrones. Bueno, sin más dilatación y sin más que decir, disfruten lo que se viene. Aparte, espero saber sus opiniones sobre la forma que ahora estoy grabando, que es dividirlo en unos 10 minutos cada capítulo para que no sea tan extenso. Bueno, ahí me dicen qué opinan, si les gusta o no. Sin más por el momento, a disfrutar, a escuchar. Mi Único Deseo, capítulo 5, Atenienses, parte 1 ¡Qué demonios! Aquel hombre peleazul gira su vista hacia donde proviene esa voz. Por, por favor, ayúdenme. La voz del pequeño cordero parece irse pagando. Aquel golpe que recibió le ha provocado que su vista se esté nublando, ya que el terror lo ha estado agotando. ¡Déjelo en paz! El joven alto, de cabellos rubios, delgado pero bien proporcionado, el cual lleva una tónica de color beige, con detalles blancos, un cinturón negro grueso, pantalones del mismo tono y unas botas también oscuras. De igual forma, porta un símbolo bastante extraño en el antebrazo. ¡Piérdete, idiota! Para este punto, ya no le está prestando atención al joven. Hará lo que quiere hacer. Nunca nadie antes se lo ha impedido. Aquel chico aprieta su nudillo sin mandíbula. Odia ver las injusticias cometidas contra los faunos omegas de estas tierras. No se va a quedar ahí sin hacer nada. Al pertenecer a un crema importante, donde la justicia es el lema principal, sin pensarlo dos veces, en ambas manos invoca dos aros dorados, arrojándolos directamente hacia el hombre que está por hacerle daño al cordero. Mientras viajan por el aire, se despliegan en cuatro en total. Estos aros dan en el blanco, provocando que el alfa sea capturado por esas armas, dejándolo sujeto a un árbol por ambas extremidades. No será posible zafarse de esta, al menos que el dueño lo haga. Si se trata de zafar por su propia cuenta, estas armas serán apretadas más contra la víctima. ¡Ah! ¡Malditos sean los seguidores de Atena! Está sumamente enfurecido al estar atrapado de esa forma en el árbol, con aquellos aros dorados sujetándose a sus muñecas y tobillos. Al ya no sentir ese opresor peso sobre él, intenta incorporarse. Aún debe huir, alejarse lo más que puede, pero no está bien. No se siente por completo estable. Su primer pensamiento es de tratar de cubrirse, pero su ropa está completamente deshecha. Aún tiene miedo. Si este nuevo humano frente a él lo quiere lastimar, ya no tiene fuerzas para seguir evitándolo. Siente cómo se acerca, cierra sus ojos, está esperando algún golpe o lo que sea. Tiembla. Su cuerpo se mancha de la sangre que escurre de su labio inferior partido. Pero lo único que siente es como una suave tela cae sobre él para cubrir su frágil ser. Esto nunca lo esperó. Levanta su rostro con suavidad para encontrarse con la cara de su salvador. Ese joven hombre rubio, por su parte, se inclina hacia el peli lila. Su mirada azul apenas visible por sus ojos entrecerrados. Demuestra una calidez, al igual que una débil sonrisa, para contemplar al menor. ¿Estás bien? Trata de tocar el hombro del pequeño. ¡No! Se cubre rápidamente con sus manos, sujetando la tela y su temblor se hace presente nuevamente. Tranquilo, no te haré daño. Le habla con la voz más dulce posible, pero se da cuenta que parece que no va a funcionar. Cuando salga de aquí te haré pagar, maldito entrometido. ¡Y ese niño será solo mío! Su cabello está completamente desordenado, sus ropas desarregladas y una expresión de desquicio en sus ojos se hace presente. El joven rubio frunza el ceño. Odia escuchar a sujetos como él alzando la voz. Para él, no son para nada dignos en hablar. De hecho, son peores de lo que han pensado de los faunos. Ellos tienen más derecho de libertad que escorias como este alfa. Sin embargo, aún está sujeto por las reglas de su gremio. Respetar cualquier vida nacida bajo la luz. Pero eso no le impide por lo menos callarlo. Un quinto aro sale de sus manos, siendo lanzado contra el cuello de ese peli azul. Solo para apretarlo un poco. Esto lo van a pagar muy caro. Está perdiendo el sentido. La falta de aire lo está dominando. Solo lo suficiente para quedar inconsciente. Mu no se atreve a mirar a otro punto que no sea el suelo. Quiere salir corriendo, pero teme que sus piernas no le respondan para ponerse de pie. Ya no cree tener fuerzas para nada. En su mente, todos los humanos son malos. No podía confiar en ellos. Aunque se ha habido uno quien les brindó apoyo. Aunque este realmente fuera un omega. Tales podría confiar en ellos. Pero otro alfa ahí cerca de él, sin duda, significa solo peligro para él. Eso es lo que quiere. Hacerme daño. Todos sus pensamientos se remolinean en su mente sobre ese tema. Él no te volverá a lastimar. Al dirigirse a Mu, su semblante cambia a uno más suave. No hay respuesta alguna. El niño teme por todo. Está tan asustado que es demasiado evidente. Escucha, no te puedes quedar aquí. Es muy peligroso para ti solo. Mantiene una distancia prudente. Para que de esta forma, el corderito logre confiar en él. El peli lila solo mira para todos lados, pero sus ojos nunca se alzan. Por alguna razón, esos zafiros le provocan un extraño sentimiento. Me llamo Shaka. Extiende su mano hacia el fauno. Podría ser el típico saludo o alguna idea que se le acaba de ocurrir. ¿Cuál es tu nombre? Tengo frío. Debo buscar a mi papá. Sus párpados están agotados, al igual que el resto de su cuerpo. Y su mente está nublada. No se siente nada bien. Puedes sentir un cúmulo de sensaciones que queda en su estómago, haciéndolo sentir pesado, amenazando con salir de su boca. No te des bien. Apenas sí logra hacer aquella mención, antes del que menor devuelva lo poco que en su cuerpo había comido horas antes. Expectora hacia un lado, con el cuidado de que no caiga nada sobre el otro. Esto lo ha agotado por última vez en esta oscura y fría madrugada. Ya no puede más. Se desmaya del cansancio, cayendo para el frente. Y justo a tiempo, el rubio lo sujeta con cuidado de no lastimarlo. Observa ese inocente rostro que había sido marcado por ese golpe. El cual había dejado un camino de sangre que iba desde su pequeña boca hacia el cuello y parte del pecho. Aquel recién llegado alfa, lo carra suavemente, sosteniéndolo con firmeza al estilo princesa, cubriéndolo lo mejor posible con la capa. De por sí, Muno es muy alto para su edad, aparenta menos años, todo gracias a su forma de vida. Esa mala nutrición pesa menos de lo que debería, y su piel tan pálida como el papel. ¿Qué clase de sufrimiento has tenido que pasar? Se pregunta aquello mientras lo sostiene en sus brazos. ¿Qué clase de maldito? ¿Le hace esto un niño? Esa es su última pregunta, mientras sube a su caballo, cargando al quinceañero. Con una mano lo sujeta con fuerza hacia su pecho, mientras con la otra toma firmemente las riendas para dirigir el corcel avellana en dirección al camino que aún debe recorrer para llegar a su destino. Tendrá que ir más lento, no quiere despertarlo. Siempre serio y estoico en todo lo que hace, considerado como el más iluminado en el gremio que pertenece. Es el que siempre calcula todo, y no demuestra sentimiento alguno. Sin embargo, aquí está en este camino, cuidando a un pequeño que acaba de conocer, y dándose cuenta que puede llegar a sentir repugnancia hacia otros seres humanos, que eran capaces de lastimar a los faunos de esta forma. Claro que es consciente de las leyes estúpidas e arcaicas que aún se mantienen en las cercanías de la ciudad en donde habita. Suspira pesadamente. Su único deber es mantener a esos seres llamados Shoudos lejos de las tierras sagradas que lo vieron nacer y crecer. Pero aún así, quiere brindar libertad e igualdad a los faunos, y proteger a los omegas. Él no quiere pensar en la maldad que existe en el corazón de los humanos alfas, pero allí está. Y a veces siente que haber nacido con la condición de humano alfa puede ser más una maldición que una bendición. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por un débil quejido que viene de sus brazos. El sollozo del menor se hace presente, el cual ahora sujeta la prenda que importa el mayor, dejando escapar unas cálidas lágrimas. Papá, por favor, vuelve. Papá, prometiste que estarías conmigo para siempre. Por alguna extraña razón, aquellas palabras estremecen el corazón del rubio. Por instinto, sujeta con mayor fuerza ese pequeño cuerpo. Tal vez de esta forma le brinda un abrazo inconscientemente, oculto detrás del miedo de que cayera. Piensa que es solo un niño no mayor de 12 años, o inclusive un poco más joven. Sin embargo, su sorpresa será grande cuando se entere que el pequeño Fauno solo es un año más joven que él. Bueno, mis terrones de azúcar, hasta aquí el capítulo número 5, parte 1. Espero que les guste. La verdad, ay, estas cenas, esta parte es como que es súper agridulce porque es cuando Saga está a punto de lastimar a Mu, pero llega su príncipe en el corcel avellana y ¡ay! Llega y lo salva, pero ahora se va a brotar otra cosa que la otra realidad. Ay, Dios, bueno, ya, ya. Yo me emociono mucho, sé que es un fanfic bastante triste en los primeros capítulos. De hecho, es muy triste casi en todo el fanfic, pero sé que les gusta. Así que muchas gracias por el apoyo, disfrútenlo y me dejan en los comentarios qué les parece, ¿ok? Por favor, denle like, suscríbanse si no lo han hecho todavía y compartan. Se lo agradecería mucho, terrones de azúcar. Bueno, sin más por el momento me despido. No sin antes seguir agradeciéndole de todo corazón porque sigan aquí escuchándome. Y los quiero mucho, terrones. Cuídense, por favor, y manténganse a salvo. ¡Amu, se va!